Música Amigos televidentes, estamos ubicados en el sector de Otinganía, margen derecha, que pertenece a Cuenca de Chapo. En este sector, la Municipalidad de Quellouno viene ejecutando el proyecto de saneamiento básico que beneficia a más de 80 pobladores. El regidor de obras, Nicanor Álvarez Zúñiga, se hizo presente en este sector verificando e inspeccionando proyectos. Vamos a conversar con el señor Nicanor, ¿cómo va el avance de la obra en este sector? Creo que hoy día estamos acá presentes en la obra de margen derecha de Otinganía, que está haciéndose esta obra, creo, para todos los compañeros que viven acá en diferentes comunidades, sectores, de repente un poco muy alejados, ¿no? Creo que en ese entender tenemos esta obra potable para todos los compañeros, que hoy día estamos acá presentes para poder verificar cómo está el avance físico y tanto financiero. que acá estamos con el ingeniero, supervisor presente, acá cuánto por ciento de avance tenemos, estamos en 55 por ciento de físico y 65 aproximadamente de financiera. Esta obra es de mucha importancia para nuestros hermanos agricultores, puesto que de aquí para adelante, una vez concluida la obra, tomarán agua potable. Eso es muy importante para nuestros compañeros campesinos que estamos acá, donde hoy día que estamos encontrándonos en margen derecha, que aquellos tiempos de repente ellos traían en balde una distancia de de repente hasta 10 minutos, 15 minutos, hasta 20 minutos, pero hoy día van a tener en su domicilio su agua potable y sus baños. Yo creo que con eso va a cambiar nuestros jóvenes que vienen, los niños, que van a estar ya de repente un poco más ya ordenados, van a estar de repente un poco más ya preparados, que ya no van a estar como antes de repente que tomando agua en sequía, ¿no? Que anteriormente siempre tomaban agua en sequía y todavía el sacrificio más le costaba a todos los compañeros campesinos, inclusive para lavar el café y para muchas cosas que no había agua. Y ahora va a tener esa facilidad para que puedan tener, para poder procesar el café de mejor calidad y así también vamos a llegar al mercado con mejor café de calidad. Señor regidor, cuando hay obras, cuando hay proyectos, obviamente genera puestos de trabajo. ¿Se está dando oportunidad a los lugareños, a los de distrito de Quello 1? Eso sí, ya se sabe, ¿no? Todo, cualquier obra se hace, cualquier proyecto en cada comunidad es beneficiario también. Ellos mismos trabajan, ¿no? Hay creo que un puesto de trabajo para ellos y para todos ellos. Creo que también sabemos muy bien que de repente por esta plaga, la enfermedad que ha venido a la arroya, a veces tienen otros compañeros que ya no tienen café, ¿no? Pero ahora la mayor parte también están ahí agarrando fuerza y valor y voluntad para poder recuperar sus cafetales y ayudándose también trabajando en este saneamiento básico. Vamos a conversar con el ingeniero Hermel Gildo Molina, el inspector del proyecto. Nos va a informar la parte física del avance del proyecto, al igual también financiero. Bien, primeramente un saludo a la población de Quello 1, ya que esta gestión creo que está demostrando trabajo y eficiencia que tal vez muchos no conocen de las obras que se están realizando en el interior del residuo de Quello 1. Bueno, yendo, precisando a la obra de acá de Otinganía, SBI de Otinganía, tenemos en el actual un avance físico de 53% a 55% al mes de febrero. Todavía no se ha valorizado a este mes de marzo, que seguramente vamos a llegar más del 60%. Financieramente sí estamos ya con un 65%. ¿Qué estamos recuperando? Como usted verá, que esta es una zona bien agreste. No es tan fácil hacer trabajo acá en esta zona. A veces creemos que es fácil hacer todo el sistema de saneamiento. Aquí hay 15 sistemas. En la margen izquierda hay 10, en la margen derecha hay 5. Y para llevar nomás todos los materiales es bien tedioso. Es difícil. Como usted verá, que es todo monte. Los reservorios, los sistemas de filtro, los sistemas de sedimentador están en el interior. ¿Desde qué distancia se está traiendo? Fíjese, nosotros, digamos, traemos desde la ciudad, desde la población de Quello 1, hasta acá la zona, más o menos trae el volquete, digamos, de hormigón, traen 4, 5, 6, 7 horas. ¿A cuántas horas de viaje? 7 horas. 7 horas. Es de, tremendamente, entonces, eso dificulta. Y lo peor es que cuando dejamos, como acá en esta zona, el material, dejamos de ahí, tenemos que trasladar bien por asémilas o cada persona tiene que llevar distantes, llevando a dos horas al lugar, digamos, del manante donde que vamos a captar. Entonces, todas esas cosas nos dificultan para avanzar así tan fácilmente la obra. Pero nosotros, con la experiencia que tenemos, estamos volteando todas estas dificultades, organizándonos bien, el residente cumpliendo con sus funciones como debe cumplirlas, y por eso, que nosotros más o menos tenemos un compromiso, aproximadamente, para terminar la obra, al mes de junio, a fines de junio. ¿Cuánto de presupuesto? Nosotros estamos manejando 3.700.000. Estamos tratando de lograr, de cumplir con ese presupuesto. Como también tenemos partidas nuevas, mayores metrados, que tal vez nos generen algo más de presupuesto. Pero lo que nosotros estamos procurando es no tener mayor presupuesto más. Es decir, solicitar ampliación de presupuesto. Ojalá que sea así. Pero sí, en plazos, necesariamente vamos a tener una ampliación de plazo, porque, como usted verá, que es dificultoso el tiempo que nos han dado de 10 meses, no ha sido suficiente. Estamos yéndonos ya un poco más en los tiempos, pero el presupuesto sí estamos cuidando, que es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!